En mayo pasado, Ciudad, tuvo la grata tarea de confirmar la reconciliación de Tini Esto es el, 21, y su novio español, Pepe Barroso Silva, 21, de quien se había separado en marzo tras dos años de relación. La pareja había decidido volver a apostar por su amor, tras dos meses de distancia. Sin embargo, el noviazgo no prosperó, me separé, confirmó la artista, en una entrevista con la revista Gente. Volvimos a tomar la decisión de poner fin a la relación, con el amor y el respeto que nos tuvimos siempre. Me acompañó amorosamente todo el año, y sabe que contaremos el uno con el otro cuando lo necesitemos, agregó Tini. Las razones son muy íntimas, pero no hubo conflicto, punto. Todo se resolvió tras mucho diálogo y con todo el cariño, completó sobre los motivos que desencadenaron el final de la relación. ¡Suscríbete al canal!